Hola Horacio, ¿cómo andás? Te hago este pequeño video para saludarte por los 20 años próximos de Conocento Guaraní que es un programa con mucha coherencia que lo sabes llevar perfectamente, con tranquilidad anduve por ahí tocando música cero problema quedo pendiente de una visita pero realmente es para destacar 20 años en este momento tenés un equipo ahí que te sostiene porque conozco al inicio de esa parejita de Horacio y Carmen que parecen nombres de telenovela y a eso agregarle las dos nenas, Rosy y Valeria y estamos listos Te deseo mucha suerte y adelante con el programa voy a tocar un pequeño fragmento de un tema que toqué con su autor que es Romero Maciel ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!